La séptima edición del karting de Oporriño ponía el punto y final en Galicia la temporada 2021 en la disciplina. Una modalidad que este año sufría numerosos cambios debido a la nueva comisión presidida por José Luis Echevarría, mentor de Fernando Alonso y con más de 40 años de experiencia a nivel internacional. La última carrera del año se resentía en cuanto a inscripciones, ya que tan solo cuatro categorías de las siete del certamen acudían al asalto final. Entre los alevines, victoria en Oporriño de Rafael Simón, que aunque lo intentó todo para ceñirse la corona de campeón, el segundo puesto cosechado por Marco Sánchez le aguaba la fiesta y le valía este último para sellar el título. Nicolás Cue firmaba la tercera plaza. Entre los cadetes, quien reinaba en el circuito Go Kart era Saúl Vaz. Con el puesto de plata se quedaba Pedro Pardo, que se convertía en el nuevo campeón gallego de la categoría. Adrián Varela escoltaba a ambos pilotos en el podio de campeones. En X30 Junior, Iván Carmona ya no acudía a la cita al tener ya en su haber el título de campeón. La carrera se la llevaba Alejandro Pereira. Entre los seniors, dominio de nuevo de Vera Bouza, que se proclamaba campeona de la disciplina lo grande, con una victoria sobre Juan Fernández que se tenía que conformar con el subcampeonato. Desde CDRAS, nuestra más sincera enhorabuena a todos los campeones 2021 y en la temporada 2022, más y mejor. ¡Gracias! ¡Gracias!